Llegar a una institución de hecho es doloroso para las ciudades. Nosotros entendemos que hay reivindicaciones de muy diversos sectores frente a la problemática de la movilidad. Entendemos que hay derechos sociales y económicos de personas que están ligadas al negocio, al transporte, tanto propietarios como empleados, trabajadores informales, que ante el cambio de modelo y el avance o los cambios ligados al modelo mío, pues tienen justo derecho a poner sus peticiones, las han venido planteando y han estado exigiendo ser escuchados. Nos parece que es una lástima que se haya llegado en la ciudad a esta situación de hecho para que ellos puedan expresarse y que sus expresiones legítimas en reivindicación de derecho terminen en situaciones de desmanes que alinderan en vandalismos. También lamentamos que frente a esas exigencias la ciudadanía se vea profundamente afectada, pero también a que se exprese una percepción, digamos, de inconformidad frente al mío. La arquidiócesis de Santiago de Cali rechaza el uso de la fuerza en la dispersión de las manifestaciones. Lamentamos además que la situación de ayer y de hoy también se haya manejado con un criterio policial solamente, con un criterio de, digamos, de uso de la fuerza. No encontramos, digamos, aunque hicieron llamados del Ministerio Público, en particular el señor Personero de la Ciudad, para que exista un espacio de diálogo, no encontramos sino, digamos, una acción de fuerza y en algunas ocasiones desmanes, situaciones que nos preocupan, asociados, digamos, a personal de periodistas, a ciudadanos que estaban en el entorno.